Amigos y amigas, hay muchas formas de rezar. Algunos dirán, yo rezo con mi vida, mi vida es una oración, yo no tengo que andar buscando momentos especiales para hacer oración, todo lo que hago es oración. Es hermoso, sí. Y una de las cosas que nosotros los creyentes debemos hacer es cada día nuestro ofrecimiento de obras. Es decir, cuando me levante en mi primera plegaria, poder decirle al Señor, Señor, yo te ofrezco todas las actividades que hoy día las voy a realizar. Porque si se las estoy ofreciendo al Señor, yo a Dios no le puedo ofrecer cualquier cosa, no le puedo ofrecer las cosas mal hechas, sino que le estoy diciendo, Señor, yo colocaré todo mi empeño en hacer las cosas bien y que eso te dé gloria a ti, que sea un ejemplo para los demás y que de esa manera yo esté sabiendo usar bien los talentos que tú me regalaste y por lo tanto que todo sea, Señor, para tu gloria. Sí, podemos hacer de nuestra vida una oración, presentarle al Señor como plegaria el fruto de nuestro trabajo, también nuestros cansancios, nuestra creatividad, las capacidades que cada uno va desarrollando. Nos acordamos de aquellas primeras páginas de la Biblia, de las primeras letras de la Biblia, cuando aparece aquel Abel que le ofrece al Señor el fruto de su trabajo, las primicias que él ha conseguido, fruto de su trabajo, va y se las coloca ahí delante de Dios. Sí, ofrezcámosle nuestra vida, ofrezcámosle nuestro trabajo al Señor, pero junto a eso también nuestro diálogo cariñoso. Cada día hemos de tener momentos para hablar con Dios, momentos para detenernos y conversar con Él, momentos en los cuales vamos a repetir las oraciones y plegarias que de niño hemos aprendido, o hablaremos con el Señor con aquellos cantos que me gustan y que expresan los profundos sentimientos de mi corazón y hablaremos con Dios con aquellas mismas cosas que Él nos va inspirando, aquellas palabras que van saliendo de nuestro corazón, de alabanza, de súplica, de acción de gracias, de petición de perdón, alabar al Señor. Ofrecerle nuestro trabajo, nuestro quehacer, pero no dejar de tener momentos para conversar con Él. Levantemos a diario nuestro corazón hacia el Señor. Nos hará bien.